El gimnasio es un lugar maravilloso chicos, es un sitio donde haces actividad física, conoces personas encantadoras y en general haces vínculos con personas afines a ti. Por cierto, hola chicos, ¿qué tal? ¿Bien? Pero no hay nada absolutamente perfecto en esta vida y el gimnasio no iba a ser la excepción. Dentro de este maravilloso lugar, la meca del fitness, tenemos que convivir con algunos problemillas. Y por eso estamos aquí chicos, en el top 3 de cosas que odio del gimnasio. Me estoy quedando seco, ¿eh? Tengo que grabar con focos y en pleno verano y con camisa para estar guapo para vosotros. Lo que más odio del gimnasio... Sí, yo siempre empiezo los top al revés. Sin duda, lo que más odio es cuando tú solicitas ayuda a una persona, le especificas claramente que no toque la barra, salvo que tú se lo digas taxativamente, claramente, concretamente, muchas cosas terminadas en mente. Te especificas por muy mal que me veas, por muy despacio que vaya la barra, no metas las tarpas, por favor. Si no te lo digo, no las metas. El otro te dice, vale, tú te has explicado bien, el otro entendemos que no es subnormal y dices, bueno, pues ya está. Oye, a buen entendedor, pocas palabras hacen falta, ¿no? O cómo era la mierda de reference. Pues no, no ha quedado claro. Mis huevos en vinagreta. Ese cabrón no se ha enterado de una puta mierda. Empiezas la serie y este cabrón te mete las tarpas desde la puta primera repetición y ya te desconcentra. No nos gusta que toquen la puta barra. A muchas personas no nos gusta. ¿Verdad? Yo sé que muchos de vosotros me vais a comprender que no toquen la barra, hijos de puta. Y esto te puede pasar en una serie medianamente larga o en un puto récord personal. Ibas a hacer puta historia en tu trayectoria de gimnasio ese puto día. Ibas a sacar tu marca personal. Parecía que iba a ser un día espléndido, perfecto. Ibas a dormir completamente feliz. Pero no, ese hijo puta te jode la marca personal porque te mete las putas tarpas cuando es completamente innecesario. ¿Por qué hacéis eso, cabrones? ¿Por qué? Otra posibilidad. Esta también es la polla. Tú entrenas y te conoces muy bien, ¿vale? ¿Sabes autorregularte de puta madre? Te conoces a la perfección. Por ende, no necesitas ayuda y por lo cual tú no pides ayuda. Y estás básicamente entrenando tú solo. Y aunque tú no hayas pedido ayuda, hay algunos fenómenos que por vocación tienen básicamente ser puto Batman. El puto Batman. Y estás tú tranquilamente haciendo tu serie, a lo mejor una repetición vas un poco más lento. Pero tú te conoces, no vas a fallar. Y ese hijo de puta al que nadie le ha pedido ayuda. Sí, me diréis, Pico, pero que chico tiene buena intención. Te metes tus intenciones por el puto culo. Porque aparece ese cabrón con vocación de Batman y te mete las tarpas. Y no hacía falta. ¿Por qué vais jodiendo series a las putas personas? ¿Por qué? Espero que entre los piquinis no haya ninguno de estos. Por favor. ¡Exiliado! La segunda cosa que más odio es la siguiente. Estás en una serie, máxima concentración, for focus activado. La pestañita de conexión músculamente... Ay, me río porque soy demasiado bobo. La pestañita de conexión músculamente activada. Todos los putos trucos activados. Quizás, aparte de estar concentrado, estás sufriendo. Por lo cual no es un buen momento para molestarte. Pero no te preocupes porque aparece otra especie de fenómeno que tiene una duda, una inquietud. A pesar de que el fenómeno ve que estás concentrado, que estás jodido básicamente. No puede esperarse 10 putos segundos a que tú termines la serie. No. Su inquietud es tan importante que te tiene que preguntar durante tu puta serie, jodiéndote la concentración y que te pregunta ese fenómeno. Oye, estás utilizando aquello, oye, te queda no sé cuánto allí o me cago en tu puta... ¿Por qué hacéis eso, cabrones? ¿Por qué? Que es lo que ocurre, que tu concentración se va a la puta y todo porque ese maldito fenómeno desalmado no ha sido capaz de esperarse 10 putos segundos a que acabas en la puta serie para preguntarte esa puta mierda que encima en el 90% de las veces te preguntan cosas que no van ni contigo porque no, coño, yo no estoy allí, cojones, ¿no ves que estoy aquí? Y no estoy haciendo un puto circuito de esos que hacen otros. Que por cierto, la tercera cosa que más odio va relacionada con los circuitos. Me pregunto yo por qué la especie humana ha sido capaz de conquistar el puto espacio y estas personas que se suponen que pertenecen a nuestra misma especie no son capaces de esperarse 10 putos segundos para preguntarte una puta mierda por qué estás concentrado. No, ellos no son capaces, tú serás astronauta, conquistarás el puto espacio pero esos cabrones no serán capaces de darse cuenta que te molestan, te joden la concentración si te preguntan en mitad de una serie. Esos cabrones evolucionan. Y la tercera y última cosa que odio es la siguiente. Hay unos fenómenos que se deben pensar que el gimnasio es como una carrera de Fórmula 1 por lo cual van a construir el circuito más antológico. Montan un tinglado de copón. Básicamente acaparan medio gimnasio para ellos solos. Ellos quieren hacer un circuito, lo cual me parece respetable. No hay problema, salvo que tu puto circuito acapare la mitad del gimnasio y esto nos implica a todos, nos salpica a todos, nos perjudica a todos. Yo alguna vez he querido montar algún circuitillo y bueno, pues igual en una estación hago levantamiento turco, necesito una mancuerna o una pesa rusa. Otra estación igual son unas extensiones de brazo. Otra estación igual es una plancha, plancha abdominal, por lo cual no necesito ni material y a lo mejor otra estación pues es algo con una barra, pues peso muerto, por ejemplo. Y así básicamente nunca ha tenido ningún problema, no ha interferido demasiado en el correcto funcionamiento del gimnasio y más o menos pues todo bien. Ahora estos fenómenos que hacen sus circuitos con la mitad de máquinas del gimnasio, pues esto ya nos perjudica un poquito a todos, ¿eh? Y claro, tú ves al tío entre máquina y máquina como un poseso y como que te da un poco de reparo no molestarle y a lo mejor prefieres esperar a que termine por no molestar. Pero claro, tú también tienes que hacer cosas, tienes que ir a comprar el pan que te cierra la panadería y claro, si estás ahí esperando a que este fenómeno termine de dar vueltas a su circuito que parece eso, el 24 horas Le Mans, pues te cierra la panadería. Así que fenómeno, si me estáis viendo, hacer circuitos si queréis, pero no interfiráis en el correcto funcionamiento del gimnasio. Y si algún piquini me entero yo que hace eso, exiliado. Bueno chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado mucho, os ha hablado vuestro calvo de confianza y como siempre os digo, muchas gracias por verme, os mando un saludo, un abrazo y hasta luego. Chau!